entonces empezamos con magic sí hola amigos bienvenidos al canal no oficialmente llamado conami nos cuqueó primera vez que ese nombre es mencionado en un vídeo este grande conami nos cuqueó y grande wizards nos cuqueó este aquí está aquí está rarito el gumba de mario es que la vista así como de que mírame hola así es como el que hiciste voz del jl el de jl no se me olvida siempre la primera vez que me engañó bueno aquí está ranito wizards nos nos culió que nos va a mostrar cartas de magi magi que le encuentro el primer juego de cartas de web de pelea creo que sí sí incluso el pinche pinche yuki está basado en esa madre que no yo quiero hablar de magic sin licencia lo que quería lo que quería es que quiero meter imagen va a ponerlo ahí le voy a poner dragones y números más grandes para que se vea más mamón pero básicamente tiene nada porque caca eso ajá o sea básicamente tiene estas cosas muy parecidas pero como a ver después se le tuvo que hacer su su rulce pero bueno y aquí está felo también está felo hola felo saluda él se llama han hecho snap han hecho snap felo juega duelinks pero no juega ni tsg ni master de olas y que cuando yo les muestre a ese es en otro vídeo pero nada más viene a ver cartas de mike miren este lo tengo que mencionar y no quiero quiero corregir algo que sé un poco el tsg ni sabe ni la cosa ni le sabes porque tú piensas que esta curiosidad mira lo que iba a mencionar hay un canal de magic habla así de magic en general el tipo y la cosa es que descubrí que también tiene un canal de yogui a la virgen la cosa es que en su canal de magic subió un vídeo que se llama las diferencias entre yogui y magic y yo pues todo pero igual bien bien igual bien vídeo y la cosa que llega la parte dice que no pues en magica hay formatos para jugar y que se puede jugar que el commander y que el limitado y la verga ya también se puede es lo que decir que que te luego dijo en yogui no hay formatos como tal pero existe el dueling el dueling se juega diferente yo no 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 sabes que el año pasado conami sacó formatos oficiales está el time wizard está el no sé son como cuatro son como cuatro que también son el rush también está bueno no es que la cosa con rush con dueling si con másteres que podrían considerarse bueno más tarde no tanto podrían considerarse juegos apartes no forman juegos completamente aparte entonces ya evolucionó y cada vez más similar el magic y lo que iba a decir es que este también existe el duel master y el caballeros del mundo mon como le dicen acá esas dos madres empezaron como magic literalmente le tuvieron que cambiar el nombre después no que es otra cosa el mon cool no es magic de hecho mira la serie y la misma serie te dicen ah voy a sacar mi mana de agua yo recordaba la promoción para otra cara cojo de cartas y sólo en japón sí el caballeros del mundo mon se quedó sólo en japón pero es magic igual no más tiene dos tres diferencias y poquito sí ok como parte a ver un pantalla o compartir pantalla y seleccionas la carpeta donde bueno no abre las y abre las imágenes ya ves que se abrió el máximo primero y luego le pones compartir y seleccionaste esa ventana aquí vamos aquí vamos dando gas la creada que yo hice cuando compartí las miniaturas a ver vamos a buscar compartir mi pantalla compartir mi pantalla juntamos juntamos está acá abajo está acá dime que las tienes en una carpeta separada sí tengo una es una carpeta y con puro de de magic no se apuren ah bueno no vamos a ver a al enano del vídeo de mi mapa ponte en calzones ni nada no al esto me estuvo riendo como pendejo del de de cuando le preguntan de la película y morbita para antes de empezar conoces la plaza la que va no no tengo idea donde sea me suena me suena me suena que es este si no en satélite guapa pero no sé no sabría decirte a lo mejor ni es el vídeo a lo ellos dicen que sí dijo que quizás no sabías y si vi y de hecho cuando cuando está viendo el vídeo fue así de no puse para más que triste a mi sueño de que jaros encontrará con un nuevo aponte oye debías hacer un vídeo de un día como los personajes de brocha cast hola amigos hoy vamos a volver a todos a dormir a las 3 de la mañana obviamente el memo ponte si a él obviamente el memo diciendo ya saca google gameplay ya saca google gameplay y el y el neno no va a poner a hablar de pujadas que nadie le gustan a huevo obvio obvio los pica piedra los pica piedra rarito de esto claro ok empecemos la la ven aquí leonín guard líder el fútbol león sí leonín sí sí leonín leonín guard líder a ver whatever leonín guard líder attacks create two one one white cat a ver siempre que leonín guard líder ataque crea dos uno uno blanco gato criatura tokens con diferentes vínculos de vida de los que tú estás explícame los términos rarito es como para haru creo que entendí es como esa hormiguita pedorra viste de básica que tiene el weevil que la batás y te pone después otras tres hormiguitas pedorras ahí no es con una pinche magia esa bueno a ver lémelo lémelo como si debería traducir rarito a ver explícame que es tapet primero antes de explicarles así así viendo por si por encima díganme creen que es bueno o es mala a ver bueno lo de abajo lo de abajo es el texto vainilla verdad no es lo de abajo es el sí el texto este que dicen sí que del del monstruo ya así de o casi veo que pide un chingo de mana así que qué hueva no lo voy a poder poner en el primer turno junto con otros diez monos así que yo digo que es malo bueno no mira hablando en serio yo creo que es regular no lo sé pelo yo no sé necesito primero saber sabes qué cómo se juegan otro formato como para entender bien tú 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 dí tú dí qué crees tú dí qué crees ok se me hace que seguro en un formato debe ser piola y en los demás carcas pues en todos los que yo lo he jugado es bueno qué tan bueno muy bueno o solo bueno mira si te ayudas hay cartas haru que te ayudan y te puedes poner más mana en un mismo turno y no nomás una mana por turno como es lo normal así que con eso digamos que para el segundo turno ya la tienes en juego la cosa es esta cada que leóning war leader ataca crea dos tokens los dos tokens o sea digamos que si juegas en digital pues si son dos cartas aparte pero cuando juegas con así cartas de veras pues un dos cartas cualquiera pues te puedes poner dos cosas hay un pinche frijol como siempre la lotería así bueno en el yugi ajá ok las dos cartas se ponen tapeadas tapeadas es cuando las volteas o sea que están en uso y atacando o sea que en cuanto tú atacas con tu león creas los dos tokens en el que pueden atacar de una ajá de una vez ya están atacando a ver otra cosa tengo entendido que en el magic puede el oponente es el que decide a quién atacas ¿no? y que varios pueden bloquear a una misma criatura ¿cómo sé cuánta fuerza tiene? ¿es lo de cuatro de cuatro que está abajo o qué es? sí o sea cuatro es cuatro de fuerza de ataque y cuatro de dureza de defensa es la vida la vida del monstruo sí ah ya entonces y las criaturas son uno uno es como como si este güey fuera no sé tres mil los otros fueran mil ¿no? sí o menos tres quinientos digamos los otros tres quinientos en vez de tener en vez de tienen vida ok la cosa que tienen además live link ¿qué es live link? live link es que cuando pegan dependiendo su cantidad de ataque te lo van a subir de vida a ti ah mira fíjate y esas dos criaturas se quedan porque son tokens así que en cada turno cada que ataque este cabrón se quedan otras dos y otras dos y otras dos la vida se cuenta por número ¿no? con pila de descarte como en Digimon y otros juegos ¿no? dependiendo del formato digamos en estándar son 20 de vida en commander son 40 coja el commander sí el commander pero bueno no la tiramos a ver hay que cada vez que Rano dice commander pienso exactamente lo que todos pensamos sí yo también lo pienso así bueno entonces Rano una nosotros un par de pendejos cero deja donde lo anoto no 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 yo punto y medio porque dije que bueno en un formato está bien en todos los formatos está chingón esta carta hay un rediseño donde el yonin se ve como redondito y esponjoso pero no la bajé esa imagen tienes donde anotarlo ¿tienes donde anotarlo nomás para como para llevar el registro? ¿qué tengo que anotar? ¿qué? nomás que no la tiramos a una ponle así Magic 1 Yogi 0 o algo así ajá o puedes poner Rano 1 o Pelo y Haru 0 bueno agarra un papel y sí anótalo y al final vemos como quedó ponle Wizards 1 con Hami 0 con Charla no hiciste Snap ahí les muestro las cartas de estafa a ver quién gana voy a poner que siguen lo que vas escribiendo eso sí sí dale voy a ver que sigue ahí está a ver lémelo lémelo Felidar el Soberano tiene vigilancia y lifelink y al inicio ¿qué es vigilancia? ¿qué es vigilancia? ah que cuando atacas o sea normalmente cuando atacas con una carta se tapea como te digas y se vuelta que está en uso la cosa es que las que tienen vigilancia inmediatamente después de hacer eso vuelven a la normalidad o sea que pueden defender cuando te están atacando porque cuando están tapeadas no pueden defender o sea que siempre está alerta por eso es vigilancia ya o sea si yo estoy atacando o sea porque tengo entendido que si yo ataco con este con un güey y luego en el turno del oponente van a atacar con el que ataqué lo puse en ataque por decirlo así como convertido en jugo no puedo defender tengo que defender con uno que esté en lo que sería defensa exactamente tienes que defender con otra carta entonces este güey si puede si este güey si puede ahora aquí está lo mágico de esta carta y es que si tienes bancada un toque bancada un toque Rano uno Felu y Haruna ¿verdad? no nada si exacto cero cero bien perfecto ahí está ahí y es otro que te sube vida cuando pegas si el Iplink es que te sube vida cuando pegas este voy a dejarlo así porque si explico lo que hace nada más a ver al principio de tu es el Iplink Iplink es cuando se destapean las cartas ah ok si tú tienes 40 o más de vida este es del formato del commander con K no es para que funcione en cualquier formato pero si estás en commander pues solo es más útil bueno es fácil activar tu efecto ¿qué pasó? buena pregunta ¿pusiste cartas que son funcionan para todo el formato ¿verdad? si la mayoría de las que puse son para todo formato ah bueno perfecto si tú tienes 40 o más de vida ganas el juego hijo de la verga win condition si la cosa es que obviamente te cobra 4 y 2 mira ya que me dices que hay manera de facilitar el maná para que segundo turno tengas tipo de monos y de que es win no sé es win condition no es un un ex odia o una de esas mamadas y que solo necesitas tener el doble de vida lo cual como tiene hay varios cabrones que pegan y que se me midan no creo que sea tan difícil así que yo creo que es bueno no extraordinario pero bueno así es ¿por qué dices así si felon no ha dicho nada ya lo arruinaste yo espero a la gente que te mire hablar raro por eso no dije nada bueno haz de cuenta que jaro no dijo eso tú crees que es bueno sí porque seguro habla lo que dijo jaro listo ya no todo el punto igual te cambió ok ahora les voy a enseñar esta misma carta pero el rediseño que va a ser el próximo año ya lo había pasado la otra vez ahí se ve no ah no se ve a ver espérenme espérenme es que a ver si me sale tendrías que cambiar ajá tendrías que cambiar la ventana que estás compartiendo sí 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 a ver ahí va ahí va ahí va es que se abrió en otra ventana ya vi jua 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 ahí va ahí va ahí va ay chingado contamos contamos sigo compartiendo pantalla ¿verdad? no no se ve ni madres tienes que poner otra vez compartir ah lo que puedes hacer es no hubieras dejado de compartir simplemente en las opciones de compartir cambias la ventana a ver ahí se ve ese a ver ahí está ese la pasé otra vez es el mismo es la misma chingadera wow bueno pero usted tiene un flavor text como le dicen acá más chido porque dice que arrodíense entre el impurre al mojiste verga dónde está ah seguro en descargas whiskerface tercero cara de minotes tercero verga verga mira fíjate eso es algo que parada todavía no la vi ah ese es lo que atito de ese mierda eso es algo que si me hubiera gustado que que hace tiempo implementar en el yugi y que de hecho lo las las cartas de rosteuls del otro del otro juego este simplemente y es que aparte del efecto traigan siempre el pinche texto de vainilla porque mira fíjate salió este otro juego nuevo de de y el cross y ahí todos los monstruos cuando los obtienes son vainilla entonces todos hasta los que normalmente en el juego no tienen descripción vainilla antes de que los conviertas en efecto tienen texto de vainilla y es así de yo quiero esto en las cartas siempre texto mamón de 10.000 letras también quiero que diga ahí algo del monstruo o algo así exacto y de hecho tienes que ir al bueno es que también es como que en Japón venden la master guide y ahí viene la historia y ahorita con el master guide que la están poniendo pero pues si no tienes acceso a eso es nada más ves ahí que hay dos monos cacheteando si las kit ya son amigos y luego otra vez ya no dices por qué por qué yo siempre tengo la duda de cómo fue que el chaboncito cayó en el agujerito de la carta de trampa esta de a Koshima el trap hall ese no verga está la de tricheros trap hall donde les ponen dos muñecas a los pendejos doblins y ahí van los idiotas sí bueno o sabes cuál necesita historia haru la que voy a poner ahora mismo a ver lo mío esta que le va a encantar a Rano ah y otro yo no me sé que ese monito sale del parodius y son son arqueólogos y la chingada ¿qué? sí en Fossil Dig están ahí escarbando haciendo paleontología con Konami dándole el oro a sus personajes en juegos de cartas y no en sus juegos si si está carra no está acá ahí la busco la descargo y la pongo acá a ver ahora vaya que ahora ahora sí vamos yo sé que tú puedes se está descargando boludo ahí está míralos ahí trabajando bien ponle el punto a Konami en esta de hecho creo que esa es la que sale cuando mete el mantenimiento más terrible esa imagen mejor me gusta más me gusta más el blue eyes con sombrerito de construcción que sale en el Duel Links ay sí me encanta ese chiquitito a ver plan de respaldo te dice que que es conspiracy son un tipo de cartas que nomás se usan en ciertos formatos son un tipo son un tipo de cartas conspirator que creen en el gran reemplazo a ver al estar al inicio del juego con esta conspiración boca arriba en tu zona a ver inicia el juego con esta conspiración boca arriba en tu zona de comando eso es básico de todas las de conspiración es como que aparece ahí en cuanto empieces el juego en cuanto empieces el juego ya está ahí el juego son como esas habilidades de deal links que te dejan iniciar con una mágica activada ¿no? sí haz de cuenta exactamente ok droba en adición ¿qué? roba una mano adicional de siete cartas cuando el juego inicia antes de hacer tu mulligan baraja todas pero excepto una de tu carta a la mano a tu librería o sea ah sí porque tienen eso del mulligan ¿no? de que si no te gusta tu mano la baraja si sacas una menos ¿no? sí exactamente entonces antes de que como que te como que te te das un extra mulligan con la posibilidad de quedarte una sí se me hace muy circunstancial yo digo que pues está bien ¿tú qué dices Felo? o sea esto lo pones en la zona de inicia y activo o sea es como una habilidad ¿haz cuenta Felo que es una habilidad? es una habilidad que te dice te dice es como el campo de guerra de arpía ah no 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 es como ya ves esta habilidad de ristar que al principio del duelo ves tu mano y la puedes regresar y volver a robar la misma mano ah sí haz de cuenta que es esa pero te quedas una en lugar de regresar todo ah entonces no creo que sea tan grosso tampoco no está grosso la verdad está de culera digamos que no o sea es mala digamos que es mala es que como eso suena ese tipo de cosas suena bien al comienzo pero pasa que esto ¿no? que cuando no te toca lo que querés cabello completamente y exacto exacto y como para qué sí sí bueno yo dije que estaba ¿saben qué es lo chingón de esta carta? ¿sabes qué es lo chingón de esta carta? la ilustración sí la ilustración está chingona es como hoy que te pasé que despliegué a Yui y Marvel Snap que le dije está bueno pero a la vez no exactamente así Yui está lleno de esas mamadas Otro punto Otro punto para los Konami nos culió Cuquio Muy bien 2 a 1 2 a 1 Muy bien muchachos Sigue Es una aventura ¿Qué es una aventura? Es una carta que Puta madre o sea la gente se queja por el puto pinche texto Mucho texto Mucho texto de péndulo y mira esta cosa boludo Mira esta mamada tiene tres cuadros de texto diferentes Sí es que es que es una aventura O sea las aventuras son cartas que te piden hacer algo antes de podernos usarlas como criaturas Ajá Ay chupala A ver Pero si te fijas cobra poco Explícanos Mira yo ya voy a decir que es mala por hacer eso digo alta quejada Ok ¿Y tú Jaro? Mira se me hace como cuando tienen altos requerimientos y eso no suele ser bueno en Yugi pero vamos a ver Criatura bestia noble Deseo del corazón aventura de hechicería ¿No? Crea un uno uno humano blanco criatura o sea un token con fuerza uno y defensa de uno ¿No? Entonces exilia esta carta A ver el exilio es mandar a cementerio o es desterrar Es peor que el cementerio destierro Destierro Ok O sea cuando están desterraras Destierro que sirve a ver a ver bueno Destierro que sirve como en el Yugi o destierro que no sirve porque en el Yugi también está destierro que no sirve Es que hay que picarle bien el destierro Mira pícate Pícate Renito En Yugi está el cementerio que es como tu mano número dos Sí Y luego está el destierro que es como tu mano número tres Y luego está el destierro boca abajo que es vete a la verga eso no sirve para nada Ok El destierro en Magic es peor que el cementerio Literal si te exilen una carta a menos que tengas con que sacarla de ahí que son muy pocas cartas que se pueden hacer hay más cartas que sirven para sacarlas del cementerio que para sacarlas del exilio Bueno claro chistoso en Yugi hay varias cartas que te sacan del destierro así que Sí entonces sería como desterrar boca abajo o sea un desterrar boca abajo solo la recuperas con no sé con el pinche Woody Alforador de Dimension y es una carta entre diez mil Sí haz de cuenta Hay veces en que si una misma carta te pide que la exilies o sea solito también va a decir regrésala como en este caso Ajá A ver Este es un caso A menos que está no puede atacar a menos que controles una criatura en uno o sea si ya no está el token u otro que tenga uno a uno ya valió que no puede atacar Ajá Y lo demás es texto de sabor ¿no? Sí Su mente elige la soledad pero su corazón no le gusta Ok Es la bestia de la bella y la bestia Ajá Ok Está culera La neta mira La neta la veo culera A comienzo a comienzo dije que estaba para boludear pero ahora bien cuando lo vi dije sí la verdad que está bien cagada Sí está horrible No no me gusta se me hace que es fea Que es malo El hecho de que ya tenga que desterrar y como nos dijiste muy bien los estierros ahí digo que verga Y o sea se va y te deja el tokencito pero no sé No yo digo que ni Encima es un humano uno a uno al dejar el token ¿no? Sí pero o sea igual si tú tienes otra carta aquí va aquí va ustedes dicen que no yo digo que sí que sí es buena Yo digo que sí es buena esta carta porque o sea en el mismo turno la exilias y la regresas porque ya tienes el humano ahí Pero no dijiste Pero a ver es que aquí no dice nada solamente dice que no puede atacar a menos que controles una criatura pero en donde dice que se regresa sola En el exilio cuando dice lo del exilio la exilio es la carta y luego la regresas como ya para criaturas Ok ¿En qué momento pasa esto? O sea ¿En qué momento es después? Ya En ese momento ¿Qué cagada? O sea ¿Qué cagada? O sea O sea ¿La desterras y la volviste a poner? Sí Entonces tierra ¿Qué verga? Así funciona esto No No ¿Qué pasa? Tengo otra que también es similar Es que me rehúso Mira Dice Me rehúso a dar un punto ¿Sabes? 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 La cantidad de cochinadas que harían en Yugi si una carta simplemente dice después Sí Exacto Y no dice una vez por turn O sea O sea O sea O solo de turnos cinco No es que cuando no especifica el turno es cuando tú quieres Sí mira Ya había dicho yo que cagada Así que Válela por mal Ya habíamos dicho a los dos cagadas Así que Mal Gané Me rehúso a darle punto a esta verga Es un monstruo con cinco de cinco Lo malo Lo malo de la carta obvio es que si te matan al token o si no tienes otra carta con uno de uno pues no puedes atacar Y la mamá se queda ahí El token es uno de uno Santa verga Pero el que no puede atacar es bueno No sé Yuri como que tu mono no puede atacar esa cagada no importa ahorita coja algo con él algo más y ya Pues sí te sirve para defender igual Cagada no importa Tomate como cinco cartas a poco abajo Se quedó cinco y vas Ponme el punto fellow Dale el punto raro O medio punto enojado Luego No puedo Luego Claro como el exilio Luego 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 Ok Vamos al que sigue Vamos al que sigue Esta es la sencilla A ver Este es un planeswalker Sirviente de la cagada Sí ¿Qué es un planeswalker? Mucho texto Mucho texto O sea Voy a tirar esto del video La gente se queja del péndulo Vean esto Por favor Eso no son diez mil caracteres Como el chen No son mil caracteres Una cagada Igual Mucho texto También Un planeswalker Un planeswalker El hechicero Y que invoca Y que invoca Al desasciable Sor Gracias Sor Así que Así que estas madres Supone que son como Otros jugadores Que te dan apoyos Te ayuden La cosa Estos puntos de aquí El más dos Menos uno Menos diez Son cosas que te dan Dependiendo de tus puntos De lealtad Y este monstruo Empieza con tres puntos De lealtad O tú dices Voy a darle más dos Y cuando le das más dos Pues ahora tienes Cinco puntos de lealtad Y así funciona Esto ¿Esto en qué momento Lo pongo de mi mano? O sea Yo empiezo mi turno Y digo Bueno Tengo la suficiente maná Cae Y esto es Una vez por turno Cada que quiero Ahí dice ¿Es una vez por turno Subes O bajas Los puntos de lealtad Ok Déjame Entonces analizar Más dos puntos De lealtad Descarta Estas dos cartas De tu mano Y entonces Roba esa cantidad Ese efecto Me gusta Menos dos Sacrifica un artefacto ¿Qué es un artefacto? ¿Como una mágica? Sí Hace cuenta Pero que se añade A ese equipo Ah Una mágica de equipo Vale Ajá Si lo haces Regresa Un Artefacto Una carta Artefacto objetivo Desde tu cementerio Al campo de batalla Es un noble knight Sí Es un noble knight Chingón Ok Nos está ganando Menos diez Obtienes un emblema Con Siempre que un artefacto Es puesto en tu cementerio Desde el campo de batalla Regresa a esta carta Al campo de batalla Al principio del siguiente Paso de final Paso final Ok Sí Es un noble knight La cosa aquí es Una vez por turno Bueno Primero Necesito estar jugando Artefactos No sé Qué tan efectivo Sea en el magic Ajá Depende Depende El efecto de reciclaje Me gusta Pero el que realmente Me llama la atención Es el de descartar Y robar Siento que es bueno Aunque lento Así que La daré por buena No sé tú Felo Yo como Los noble knight Y eso me hizo Recordar los noble knight Le doy por buena también Ok Los efectos que tiene Me gustan Pero el pedo es Que para que te dé Lo mejor que tiene El menos diez Te tardas un chingo Sí Porque de hecho Tendrías que no Empezar por Es que mira Por eso te lo digo A mí me gustó El de descargar El de Más dos Y robar dos cartas Ajá Realmente si yo Jugara esto Sería activo El más dos Y ya O sea Lo demás me olvidaría Sí Exactamente Por eso digo Está Está Pues Ni bien ni mal Digamos que Yo le digo Que mala Fallamos Si es el forro En esta gente Tampoco sé si confiar Mucho en el crítico Errano Porque es rano Ah ya Me tecto O sea Digo Si tienes en tus cartas Lo correcto Como si dice Con que poderla combinar Por ejemplo Yo tengo Por lo menos en digital Una carta Así como cualquier cosa ¿No? Pues Pues depende Hay unas que la verdad Son bien inútiles Ahora tengo una duda Por ejemplo Ranito Vamos a suponer Que turno El primer turno En el que la bajo Activo el más dos Ajá Y luego Ya no puedo volver A activar ese efecto De más dos Aunque por alguna razón Baje dos O algo Vamos a suponer Que al siguiente turno Pido bajar menos dos Que no me va a dar nada Porque lo voy a dejar En sus tres Y al siguiente Vuelvo a pedir el de más dos ¿Puedo o no puedo? Sí, sí puedes Ah, entonces me gusta más Me gusta más Es como un cuchillo Está bien pues Les concedo el punto No, no Ya habíamos fallado Nosotros no sabemos Que a mí me gusta Y no significa Que sabemos jugar A mí no me gusta Pero así como lo mencionas Es que mira Si la tuviera en mi deck Que es de De tirar cartas Al cementerio Porque tengo uno Que es así Pues chingón Pero no lo tengo ahí Y cuando no tienes Con qué combinar A ver si queda Es que yo no tengo Textos a mí Mira lo que acabas De decir, boludo Uy, imagínate esto En el inferno Ay, papá Pero pues Pelo, imagínate esto En este En Infernity ¿Cuál era de Infernity? El del pendejo Que se tiene que ver Sin mano Para activar efectos Ah Termendo Bueno, bueno Está bien, está bien A la que sigue A la que sigue Aquí en el otro punto Entonces Quemar la casa No, estuvimos mal Pero nos equivocamos Dicimos que es Chingona Y dijo A ver, quemar la casa Quemar la casa Elige uno A ver, solo uno de los dos Quema la casa Me encanta Me encanta Amo el título también Lo sé Mira, me encanta Porque Me encanta Porque si fuera de Yugi Te diría Infringe daño Tal Fin Pero aquí te pone Quema la casa A ver, si Ya hace cinco de daño Cada criatura y cada Prince Walker Claro, o sea A cada chabón Y a los monstruos Sí, es como si Es prácticamente como Si dijeras Bájales tanta cantidad De ataque O de defensa Porque pues cuando Llegan a cero Se mueren Y haces daño directo Más o menos No, porque no hay Daño verdadero No, es que Es a los Prince Walker No, a los Prince Walker En este caso Se refiere a las cartas Prince Walker Ah, ok A ver, entonces Y el otro efecto es Crea 3-1-1 Demonios Red, rojos Criaturas Tokens Con Cuando esta criatura Muere Infringe un daño A cualquier objetivo Entonces Gana Haste 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 Prisa En las cartas En español Le ponen prisa Es de que En cuanto sale Puede atacar En cuanto sale Pues Espérate Normalmente Debes esperar Un turno ¿Por qué? Sí Normalmente Cuando bajas Una carta De criatura Tienen Lo que se llama Enfermedad De invocación Y tienen que esperar Un turno O sea Pueden defender Pero no pueden atacar Pueden defender Pero no pueden atacar Está bien Está bien Ok Ok Sí Este No Muy chidas Muy chidas cartas Pero sí Sin conversar No me gusta No, no Es una cagada Esta carta También a mí Alta verga Ya es un raro Alta cagada Sí, de hecho Sí, me encanta Esta carta Es de mis favoritos Cágate Le doto a nosotros Le doto a nosotros Ese punto O sea O sea, fíjense Yo la bajo Que siempre como Al tercer turno Ya tengo Para bajarla Por lo de los manás ¿No? Que pide tres Sí, sí Con eso ya Es que tengo otras Ahí que me suben De justo Del maná rojo Y en cuanto a la baja Yo casi siempre lo que hago A menos que lo ponte Ya tengo un chingo De monstruos Ahí Yo uso la primera opción Si no uso la segunda Ya con eso tengo Tres tokens Que bajan da uno Y luego Luego atacan O sea, en ese mismo turno Que yo los bajé Ya atacaron Y en vergas Y como que siempre tengo Para reforzar Creaturas débiles Pues mejor Pues mejor Pues mejor Pues otra que fallamos Fue luego Porque alta cagada Rano ¿Cuál es tu rango En el juego de Magic Que estás jugando? ¿De qué? ¿En el arena? Sí Sigo sin jugar Ranked la verdad ¡Oh, ranito! Haru, ahora me vas a decir Que es pretexto De no confiar en su criterio Claro que sí Vinimos Vinimos a confiar En el jugador de Magic No a cuestionar Pero con esta gano De verdad Se ha ganado Un chingo de veces Con esta No, pues sí El fero también ha ganado Con su árbol Le gané a Haru Con Sakura En su árbol ¿Ves? Entonces somos poderosos Felo Dale pues La que sigue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? A ver Déjenme les explico Una cosa primero En Magic Hay cartas dobles O sea que Que de un lado Tiene una cosa Y del otro otra ¿Qué merda? Si juego Si juego Con Micas Transparentes ¿Qué? A ver A ver Esperen Déjenme les explico Otra cosa Otra cosa Otra cosa Esta es una carta De saga Las cartas de saga Se ponen Cuando las bajas En cada turno Ocurre algo diferente Un efecto diferente En esta carta Contando la historia No, no, no Ranito Pero mi duda es Juego ZZZ Boludo No, no Mi duda es La siguiente Ranito Si yo juego Mi deck Con Micas Transparentes Obviamente Voy a saber Cuando se esté barajando ¿Dónde está esta puta carta? Obvio Eso Y es más Si la juego Con un deck Con unas micas Que tengan Color sólido O dibujo por atrás No voy a ver El otro puto lado De la carta No son las únicas Claro También hay unas Que son como Que se transforman Así como literal De otro lado Tienen una transformación Es una criatura Se transforma Sí Transformado Pero bien Esta es una carta de saga Todas las cartas de saga Tienen doble Espera Es que No puedo ¿Eso no se presta A las trampas En los torneos? No ¿Por qué no? Explica Pues porque igual Marejas tu Tu mazo Así que pues Claro que sí Esa es justamente La razón Por la que Al Yugi No le han cambiado La pinche dibujo Rendo de atrás En todos estos Pinches años Porque se presta A las trampas Pero existen Haru Haru Seguís confiando En Rano Existen No Pues yo qué Esto le hizo Hasbro A ver Entonces ¿Cuál es ? Primero va lo de la izquierda Primero va lo de la izquierda Es lo que funciona En la saga A ver Es como se lee De verdad Sí Los números romanos Son los turnos En que se activa Lo que dice Ok Cuando esta saga Entre Y después De tu Fase De robo Adhiere Un contador De lore Sí A ver Uno O si es Primer turno Cualquier oponente Sacrifica A ver Es que Sí Los primeros turnos Es eso El magic El magic El draw Es después Del mantenimiento Que vendría siendo El stand by En Yugi ¿No? Es el stand by El mantenimiento Cuando enderezas Dos cartas El draw Viene después Ok Sí Entonces Yugi es al revés Primero robas Y luego hay mantenimiento Que el stand by Sí Sí Ok Ah Cada oponente Sacrifica una criatura Menos que Dos Descartas una carta A ver Ok O sea Que cuando descartas la carta A ver Cada oponente Sacrifica una criatura A menos Dos Ellos descartan una carta A ver Es que porque dice Uno y dos Los dos primeros turnos Pasan Los dos primeros turnos Hacen eso Ok Pero Acá mi pregunta Si el otro jugador Oh Dios Saca una carta Eso quiere decir Que Que no No sacrifica monstruo Claro Eso O sea Es una de las dos cosas O descartas una carta O sacrificas un monstruo Pero ok Dice que cada oponente O sea Los oponentes También pueden hacerlo Y cagarte el efecto No Todos lo hacen Todos Es para todos Pero si ellos sacrifican El monstruo Te cagará el efecto No Igual lo hacen Tiene que ser una O sea Hacen uno de los dos O sacrifican O descartan Es como Es como esta pinche ¿Has visto link? Fue lo que salió un link Apenas Un link Que descartas una carta Y tu oponente Tiene que levantar Una carta a su mano A menos que Descarte otra Es eso Es eso O sea Pasa esto A menos que suceda esto Ok Pero por lo que entiendo Ya lo entendí Ya lo entendí Ya veo que es después De robar Entonces Tú la activas Y hasta el siguiente turno Se aplica este Sí Ay lentitud Ok Mira este primer efecto Si no fuera Hasta el siguiente turno Yo diría que hasta Beneficias al oponente O sea Horrible Y esos dos turnos Seguidos A lo mejor no le gustan Los turnos Los lentos No, no me gusta La lentitud Lo sabe Lo sabe Siempre me dices Y esta No, muy lenta No, cagada Como los tus Como los tons Cagada alta A ver Aguanten los tus Tres Exilia esta saga Entonces Regresala Al campo de batalla Transformada Bajo tu control Ok Que es voltearla Transformada Sí, voltearla Transformada Mira, fíjate Esto si lo entiendo Entonces es Inmediatamente después No es Luego Sí Luego Inmediatamente después En ese momento Ok Y ya transformada Lo peor de todo Lo peor de todo es esto O sea A partir del turno 3 Queda así Sí, queda volteada Sí Mira Felo Lo veo como que Durante tres turnos Es una mágica continua O sea Eso no está tan mal Lo que está culero Es que le hagas Descartar al oponente Porque No sé No sé No me convence Siento que eso Se podría abusar mucho El oponente Podría decir Ah, no importa Tiro esto Y al rato lo uso Yo sigo Desprendido Que eso es transparente Ok Ya como mono Criatura Attachment Que es como No Encantamiento Ah Enchantment Sí, es que No leía bien Encantamiento Criatura Que es una criatura Encantamiento Sí ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es como un encantamiento Pero al menos tiempo Es criatura ¿Has de cuenta? Como un monstruo Como un péndulo No sé qué es un péndulo Pero está bien No sé cómo funcionan Los péndulos Un péndulo Un péndulo Mira, te lo explico yo Si bien bestia Un péndulo es un monstruo Y mágica O trampa a la vez Ah, sí Y van a zonas especiales Que son las zonas de péndulo Y tienen numeritos Esos numeritos Te ayudan a invocar Y si están en Si están en Si, más que nada Las similitudes Porque si están en la zona de mágicas Hacen una cosa Y si están en la zona de monos Hacen otra cosa Que es más o menos Lo que veo que hace esto Sí Algo así Ok Amenaza Esta criatura No puede ser lo que haya Excepto por dos o más criaturas Sexy pega Bueno, sí Déjale, les explico una cosa Las cartas de Magic Tienen O sea, tendrán sus Sus palabras Así como sus códigos Pero acá siempre tiene Lo que significa el código Qué cagada Bueno, no, sí está bien Está bien Porque es muy amigable Sí, está bien O sea, eso lo empezaron a hacer En las cartas modernas Antes nomás tiene el puro código ahí Pues ahí Si no leíste las reglas No le sabes Sí, no Y el yoga es peor Porque de repente Dicen cosas que no están en las reglas Así es como de Ok, sé que esto es mecánica de juego Pero cómo funciona Si no le sabes Y lo sabrá Felo ¿Por qué funciona esta cagada? Porque eso sí, creo A ver Siempre que Animus De la noche ¿Por qué los links Tienen flechitas, Haru? Bueno, siempre que esta cagada ataque Obtiene Más X Diagonal Más 0 A ver El valor de X Hasta el final del turno Ah, bueno Donde el valor de X Es el número de criaturas Que tengas Defendiendo jugadores En el cementerio Las cartas que tengas De criaturas en el cementerio Ya Ok, ok Entonces si tengo ahí 10 monos Ya es más 10 Suponiendo Digo, no, no No los tuyos Del oponente Lo que hay en el oponente Ah, ok Por eso lo haces tirar criaturas Está bien Supongo Sí, está chido Viéndolo de ese monos Lo fortaleces como sea Ya sea que las tire de la mano Que las mande de la campo Y mínimo va a tener Dos, ¿no? Porque lo hiciste dos turnos Lo de andarle haciendo Tirar Sí Pero, ¿tú qué dices? Digo que es cagada Yo también digo que es una cagada Yo también digo que es una cagada De carta de saga Puta madre Además es cara Además es cara Fíjense La hermana que cobra Voy a confesar Que dije eso Porque te escuché Así mojito Que dijiste No me gusta esta carta No dije Mira, el arte me encanta Igual fue de joda O sea Sí Todo esa verga de los turnos Se me hace una tremenda Se me hace malísimo Para, así que Mira Si cara Mira Si cara es aproximadamente Unos 10 dólares Todavía lo pagaban Todavía lo pagaban Y así vale más de eso O sea, la verga Porque el arte está chingón El arte me gusta Ok Luego te cobra Cuatro Cuatro manas Para bajar Así que Cagada Vamos Cuatro, tres Bien Aquí está otra saga Puta madre Kumano Cuando esta saga Entra Y después De robar Ah, lo mismo de siempre ¿No? Bueno, de la anterior Sí, sí Lo más explica Primero lo que es Ofrece un daño A cada oponente Y cada planeswalker Que controle Ok, lo mismo No les baja Como que si les va a traer Les baja vida En el primer turno Les baja vida En el dos es Cuando tú Cast ¿Qué es cast? Invocas Bueno, cuando tú invocas A tu próxima Que altura No, no te odio Haru No, es que Pues es que Podría ser cualquier cosa Activación Convocación O sea Ayugui es igual No es cierto Bueno, ya Cuando Cuando su siguiente Criatura hechizo O sea Esto está pensado Para jugarse Es cualquier criatura Es cualquier criatura Ah, ok Cuando bajas un mono Pues Sí Esta criatura Entra al campo de batalla Con un adicional De más uno Más uno Ah, le aumenta Los cosos Sí, le sube uno Vida y ataque Sí Y el tercero Ay, eso es para Todo este turno ¿No? O sea, si este turno Bajas cinco Por poner un ejemplo O haces tokens O la chingada Todos se van a ver Afectados por el Incremento Sí, por el más uno Más uno Mira, eso está Está bien Eso supongo A ver No está mal Eh, exilia esta saga Entonces regresa Al campo de batalla Transformada Bajo otro Ok Lo mismo, ¿no? Ya se convierte en mono Sí Prisa Pega luego luego Cuando llega, ¿no? Prisa Sí Que ya es volteado Si una criatura Ofrece daño Es tu turno Por Una fuente De tu control Que Fuera a morir Exilia esta carta De su lugar Ah, ya Sustitución, ¿no? O sea, se va a este Ah, eso me gusta Esos me gustan Esta también me gustó Sigo Lenta y todo Pero me gustó Está Mira, no la veo tan Tan mal, ¿eh? Yo digo que está Está buena Yo digo que está buena Pero pinche dibujo feo Yo digo que es un curivo Golpeador Y además cobra Un solo mana Por bajarla O sea, la puedes bajar Desde el primer turno Y ir preparando todo Así mientras Desde el inicio Mira, y si es mana 1 Y le da incremento A tus otros monos Yo digo que sí está bueno O sea, fíjate Imagínate Si hay incremento A un mono Con 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 los stats fuertes ¿No? Sí Ya, pues sí Sí, sí Yo digo que está chida Sí, sí Está chida A mí me gusta Vientos Vientos Se llevan a este punto Niños de Konami 4-4 Sí, ahí vamos Mucho texto Déjenme Mucho texto Chicos, el arte Este me gusta No es de pensar En Furra Firiti Es el demonio Del sexo Sí Sí Demonio del sexo Criatura demonio Del sexo Vuela ¿Qué es vuela? Cuando vuelan Las cartas No pueden Si ataca No la puedes No puedes defender A menos que tengas Una carta que vuele también O con riguera Fíjate Agarra la carta Y la tira para arriba Y vuela Mira, fíjate Fíjate, Ranito Ese es algo De lo que yo te iba Dice De lo que yo estaba Diciendo la otra vez Que dice No, es que hacía Trampo a Yugi Y que te decía Que al principio Tenía su propio Ser de reglas Este tipo de cosas Es por lo que En el anime Decían cosas como Y como mis damas Arpías están volando No puedes alcanzarlas Por este tipo de efectos O sea Sí Casi tan que Gashel Hizo pensando En este tipo de cosas Sí Así funciona exactamente Como está volando No le alcanzan Las criaturas normales A menos que tengan Que vuelen O que tengan reach Reach Pues casi siempre son Ajá Casi siempre son monstruos Que traen arcos O pistolas Ajá Ah mira Tienen pistolas A la virga Pide tres ¿Eso es tres o es seis? Pide seis A la virga O sea tres mana Tres mana de cualquiera Y tres de Y tres calaquitas Y tres calaquitas Tres tierras de la muerte Sí es como Es como en Pokémon Que están las tierras Las energías Específicas Y las generales Puedes decir los elementos Haru ¿No? Pero en Pokémon también está ¿No? Que te pide Por ejemplo Tres aguitas O dos aguitas Y una general En Pokémon No no Pero en Pokémon Los elementos Son para Los ataques Y no en general Ese que es blanquito Eso puede ser como cualquiera Sí Puede ser lo que tú quieras Lo que tú quieras Si tengas Puedes decir que No sé Dos de fuego Y dos de azul Y un azul Y las otras tres de negras Y ya Con eso le puedes bajar Así bien Que Pikachu Tiene tacleada Y tiene Impactrueno Tacleada está con el Blanquito ¿No? Bueno Es una electric Y no pasa nada Y Impactrueno está con Una blanquito Y una rayo O sea Ahí necesitas Agubo Rayo Y la otra la que se ¿No? Claro Bueno Acá veo que es más Hinchapelota A ver Cuando el demonio Cuando el demonio Del sexo Ofrece daño de combate A un jugador Sacrifica todos Los permanentes Que te controles ¿Qué son los Permanentes? Cualquier carta Que siempre Que se quede en el campo Son los artefactos Los encantamientos O los criaturas Ok Bueno Sacrifica todos Los permanentes Que tú controles Y descarta tu mano Exilia las seis cartas Del tope De tu librería La vega Es el deck Ah ok El mazo Sí Puedes castear Cualquier número De cartas Nonlan Exiliadas De esta manera Sin pagar Su costo de mano Ah O sea Invocas Mira A ver Una cosita Antes de Cuando dice Que Sacrificas Todos los Es mínimo Uno Tienes que tener Mínimo una cosa Boca arriba O bueno Permanente Para poder aplicar El efecto Sí Mínimo uno Cagada No sé No sé Tú Pelope A ver Si Si entendí bien O sea Si sacrificas Si exilias Las seis Primeras Cartas De tu Deck Es como Que agarras Y destierras Las seis Del tope Y Revisas Esas Revisas Esas Y cualquier Carta Nonlan Que salga La puedes Castear Sin pagar Su costo De mana Esa parte Está chida Lo que no me gusta Bueno supongo Que el arquetipo Lo que no me gusta Del demonio del sexo Es que te pida Seis Y que aparte Tengan que Hacer daño Y que tengas Que tener Chingaderas Poca arriba Así que Para mí Es Mala Que es un Nonlan De 10 Que no sea De mana Que no sea De los que dan mana Las manas son tierras Que no sean tierras O sea Monstruos Que te salgan Pues Si ahí salen 6 monstruos Los 6 monos Los bajas Monstruos O encantamientos Y los esos Es como Volar tu campo Y de los 6 Que salgan Lo que te salga Lo juegas Sin pagar costo Es que está muy bien Pero te pide muchas cosas No sé Se quedó trabado Señor Simpson Su silencio Se reincumina Más y más Estoy hablando Gil No te oía No te oía Y como yo estoy grabando Yo creo que No se oía La grabación Ah Que esos momentos Que dice No Yo lo escucho Que ustedes los escuchan Y ves el video Y estamos hablando No Lo que pasa Es que se distrae El güey jugando Es lo que pasa Bueno No Yo siento que es una Sí Mira yo creo que es una carta Que toma mucho riesgo Pero que Que te beneficia La verdad Sí Tiene buena recompensa Un knock Yo le doy el mal Es un knock Pues Carta cagada La verdad Ya ves Ya ves Pero Pero Nunca entendí Cuando decimos así Es punto para nosotros ¿O qué? Punto para mí Punto para mí Punto para Rano Punto para ti No Ponle uno y medio Yo estamos igual imbécil Ponle uno y una Ponle medio punto Ponle medio punto No Chupen la pija Cinco y cinco Ahora pues Ok El problema con esta carta Es todo lo que te pide Porque además te pide Seis de mana Para bajarla O sea es cara Y Cuando Siempre que taques Te va a pedir que hagas Todo ese desvergue Todo ese cagadero Sí O sea Chingón Que salga en Que la altura Las bajas sin nada Pero ¿De cuántas cartas Haces tu mazo? Depende Del Formato Digamos Standard y Commander Que son lo más normal En Standard Son 60 cartas Mínimo O sea puedes tener más Pero mínimo son 60 cartas Y en Commander Son 100 Ah pues no te ¿Cien? Que burgo Sí Bueno Mira Aquí 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 mi take Impopular con Magic Y es que a mí no me gusta Commander Porque duro un verguero Pero la gente Adora Jugar Commander Qué cagado Bueno Está bien Ya Comprobamos que eso es una Cagada Carta de mierda Chingón Si solo fuera lo último Sí De hecho Ok Medias Outriding A ver Criatura Y bueno Lo demás Es un elfo Ahí Arquero ¿No? Sí Tiene alcanzar Como lo que dices ¿No? De que si están volando Ahí te pecan Domain ¿Qué es dominio? Ay ¿Qué era dominio? Ah la verga A ver Déjenme checar aquí El glosario Lo que era dominio Es que hay poquitas cartas Que son Bueno Mientras lo buscas Cuando esta Venite carta Entra en el campo de batalla Y Ofrece daño A cada Oponente Igual al número De tierras básicas Ah Del tipo De tierras básicas Entre las tierras Que tú controles Entonces Si controlo puro Fuego Pues nomás es uno ¿No? Si controlo fuego Y ¿Cómo se llama? ¿Isla? Bueno Bosque Ya son dos ¿No? Y así Ah dominio Es lo que dice ahí Básicamente Ah ok Eh Eh Pues No Está horrible Aparte mira Cuánto Necesita para sacarla Sí No A mí se me hace horrible ¿Son? ¿Son cinco? No Sí Es una cagada Sí Es una cagada ¿Tú qué dices Felo también? Sí La verdad Sí Cagada de carta Y entonces Y Lo hemos pasado Seis a cinco Ah sí Me encanta Ah sí Konami está ganando Maldita sea Konami Ahí está Ronin Reinforzado Ronin del refuerzo Ah sí Reinforzo Reinforzado Reinforzado Artefacto Criatura O sea que es como un equipo Y un mono a la vez ¿No? Sí Humano samurai Y tiene prisa Al principio De tu fase final De tu paso final Regresa el Ronin Reforzado A su mano Canal Descarta Un reunión Reforzado Y roba una carta A ver ¿Qué es esto De canal? Canalizar Es este O sea Eso lo puedes hacer Incluso desde tu mano Y es básicamente Esa es criticar la carta Ah La descartas Y robas una carta O sea Estoy pensando Que es Cozo Elemental Hero Ocean Pero caca Eh no Pero es como Los monstruos de Speed Que bajan Y al final del turno Se van a la mano ¿Qué no escuché? Es como los monstruos de Speed Que los convocas Y al final del turno Se van a tu mano Ah Sí Eh Ah Bueno Te pide uno Fíjate que Digo yo que Si no es tu único Defensor O sea Eh Yo digo que está bien Yo digo que está bien Porque pues igual Lo puedes descartar Pues A mí me gusta mucho esta carta Se va a ser chingona Porque además tiene prisa O sea En cuanto la bajas Puedes atacar Sí O sea Baja Pega Se va Es como Y si tienes algún encantamiento O algo en que Apoye y la haga más fuerte Pues más chingón Porque además La guardas Como los Yosenju Que pegan Te hacen su cabadero Y se regresan a la mano Sí Sí Para mí A mí me gustan los Yosenju A ver ¿Cuántas me faltan? Ay acá se acabamos Faltan como 10 ¿Qué? ¿No que había sacado Nomás 10? Porque yo nomás busqué 10 ¿Para quién fue el punto? ¿Para quién fue el punto? Pues yo dije que estaba bien Tú dijiste que estaba mal ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ay güey Ya me pasé Va para mí No, no es cierto No, sí para mí Porque es que sí me gusta Y me gusta Y la encuentro buena Bien Bueno Digamos que esta es mi última Y luego les voy a enseñar Dos curiosas Y ya Va pues Porque sé que sí saqué de más Mucho Te pide dos Un bosquecito Y un lo que sea Encantamiento O sea que no es un mono Es una magia Sí Es una hechicería ¡Wow! Revela las cuatro cartas De tu liberación Las cuatro del top Pon todas las cartas Sí Pon todas las cartas De tierra Reveladas de esta manera En tu mano Y el resto En tu cementerio ¡Ah! Chingonería A mí se me hace Que está muy perrona Si no salen tierras Se van a cementerio ¿Cuál es el problema? Yo diría Imagínate Imagínate Que pongan algo así Yugi Escarba cuatro Quédate Las magias Tira a los monos Uf Perrona Pero el tema Es esto No es que Arriba las cuatro O sea Son las cuatro primas Que tenés Las cuatro del tope Del deck ¿No? Sí Las cuatro Arriba del deck Las ves Si salen tierras Te las quedas Todo lo demás Se va a cementerio Yo digo Que está chingona Se ve poderosa ¿Tú qué dices pelo? Mira la verdad A mí no me gusta Pero Para no perder Diría que está chingona Cada vez que decir Que digo yo Que no Y el otro pelotudo Que sí Y decimos Oh no sé Entonces va para raro Un punto para Konami Está chingona La verdad A huevo A huevo se nota Más Sobre todo Cuando No sé En alguna partida Te estás quedando Sin mana Y quieres bajar Algo pesado Esta sirve Además No sé Me imagino Que debe haber Cartas Que te acomoden Que te puedan Llegar a acomodar Este Un poquito Lo que hay en tu tope O hacer búsquedas Sí Hay varias Ah pues ahí está Entonces sí Chingona Chingona Ok Ahora sí Vamos a pasar A las curiosas Esta no Esta Empezamos con esta Miren la foto El hechicero prodigioso ¿Es Moisés? No Es un hechicero prodigioso Es que Es que lo que tienen Los fundos Me hizo acordar Al poncho este De Moisés Que tiene En Los diez mandamientos Pero no No es Moisés Es el hechicero prodigioso Bueno Si lo vas a seguir Díganme si piensan Que es bueno Esta culera Esta culera El hechicero prodigioso Inflige uno de daño A cada criatura Alta verga O jugador Y pide tres No es la cagada Y tiene uno Uno Aquí el truco Este es de las cartas Más populares de Magic Desde sus inicios ¿Por qué? Explícame Es la cagada Mira Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo funciona Cuando la Cuando la Tapeas Ajá El hechicero prodigioso Pega Uno de daño A una criatura O al jugador O sea No la pueden defender Si o si daña ¿Dónde dice Que no se puede A ver? ¿Dónde dice? Porque la Estás volteando O sea Porque el efecto Se hace que te provoque El daño No estás atacando Ah Es un daño de efecto Sí Sí es un daño de efecto Y es popular Porque No te da igual Bueno Está bien Por esto No dejes puntos Aquí De las curiosas Esta Esta otra Léa lo que hace Uno con nada Descarta tu mano Cagada ¿Alta cagada? Sí Sí porque O sea Ni siquiera Mira Y en Yugi Si hay cartas así Pon tú Toda tu mano En el topo O sea Son esas pinches cartas De broma Que nada más existen Por cagar la vida De hecho sí Esta es así O la habilidad O la habilidad De De Río La de Poner chorrocito Ciber dragón En el cementerio Al comienzo Del turno Sí Esta La hicieron Los The Wizards Como diciendo Es un rito Para los jugadores A ver si la hay en uso Ha pasado como Ha pasado como Cinco años Desde que la hicieron Y no la hay en uso Esta carta Ajá Sí Y cu de tres mil ¿Verdad? ¿De qué? Sí Y cu de tres mil Mira 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 Entonces qué bueno Que a huevo Triunfó con Nami A huevo A ver Déjenme les enseño Esto Mira el nombre Dross Get over him Mamá huevo No Cuando dice ¿Qué es lo que dice Raiden? Yo escucho A papapayí A papapayí Cuando Dross Cuando Dross Scorpión Cuando Dross Scorpión Cuando Dross Cuando Dross Signo Scorpión O otro Criatura Artefactos Puesto en el seminario Ojalá Ojalá Quien lo dibuje A Dross Como el milo de Scorpión Como el milo de Scorpión O como Como un Scorpioncito Y ahí lo pone El Dross Scorpio La cosa La cosa No más que se me pasó De bajar las otras Pero hay como Diez cartas Que son Dross Pero sí Si te he mostrado Otra que era Dross Si te enseñé otra No es que se me pasó De bajarlas Y ya la otra mona Que tengo acá Uy está bueno A ver ¿Por qué es el emperador Si es una mona Y no es Bueno ya Es la emperador La emperador La emperador Ah es este De estos De los De los planes walker Sí Esta sí me gusta Este plan Camina planos Sería Los camina planos Los caminantes Del multiverso Camina plano Camina plano Oh no Felo No te excites Esa frase La saqué de un juego De PC de Magic Viejito Que si dices El narrador De español Los caminantes Del multiverso Cuando Jaron dijo Oh pero tú has sido Recordar al GIF Del Donald Ese que Esa fue la elección Y ya Esa fue la última Que tenía Vamos Te voy a tomar agua Y pasamos a Espera Espera Nada más Gracias por ver el video Amigos Gracias Ya ya Mañana O no sé El puntaje El puntaje Puntaje ¿Qué ganó? A ver Ganamos nosotros 7-6 Ganamos Por uno Por uno Porque Feno dijo No quiero perder Así que voy a decir Lo contrario A lo que pienso Sí